Mira nomas Entranse compas, aqui su compa el tiburon Se han terminado al live porque estamos en crisis Bienvenidos otra vez a la cocina del tiburon porque algo que no se nos quita es el hambre Aunque ya estoy mas flaco Voy a preparar compas Voy a hacerle a Vianey unos taquitos de birria estilo tiburon Osea no es birria como la que sale normal En casi la mayoria de los videos Este es otro tipo de birria Voy a usar Pensaba hacerlo En la lumbre porque la olla de presion Como que le da un saborcillo o mamon Pero se nos hizo tarde Y no nos alcanzo el tiempo Tengo aqui un trusco De 10 millos Vamos a echarlo a coser Y luego ese lo voy a hacer deshebrado Ahí esta A ese le voy a echar media cebolla Para que agarre sabor super super mamelón Media o cuarta cebolla Media Uno de cada lado mira para que no se revuelvan tampoco ¿No vas a pelonar ajos? No Le voy a echar un poquito sal de ajo Le voy a echar un poco Le voy a echar un poquito de gira Un poquito de orégano Para que se ria bien No mames Un poquito de orégano Es que ese caldo no lo vamos a utilizar Viene nomas que para moler el chile Y luego Le voy a echar ajo pero Le voy a echar ajo de este que ya esta pelonado Porque no me alcanza ya el tiempo para Quítale el ojo Con el cuchillo No me alcanza el tiempo para pelonar ajos y todo eso Ya tenemos un hambre grande Hasta tembloroso Vamos a Le echarle una cucharada de ajo Oye tan grandes esos ajos Esos estan grandecitos verdad Si estos dos Por ahora los agarre porque vienen los pedazos un poco mas grandes Y le voy a echar sal No va listo nada viene Nada nada Buscando todo Es para que te aprenda las cosas Pero pues no No te aprendes donde esta No muevas la camara tanto todo te recio Porque mareas a los espectadores A ver Ahí esta Bueno compas vamos a proceder Mira aquí te traigo estas florecitas Vamos a conectarla La vamos a dar una hora Nada mas Esto nada mas le vamos a dar una hora Porque la otra vez A las gallaretas que hice Y a las de esas cotuchas Que ahí se deshicieron Pues esas son chistes no Si pero esta carne no necesita tanto La voy a hacer así de cebradita bien rica Córtale bien Igual están los demás ingredientes Mira ahora voy a Voy a enseñarles compas Como le hago el chile colorado Como le voy a hacer Voy a dejarle caer Unos cuantos de estos chiles Que se llaman Mirasol Y luego le voy a hacer Unos chiles anchos Tres chiles anchos Y le voy a echar Cuatro chiles de árbol Para que pique poquito No quiero que esté muy picoso ¿Para que los limpias? Si mucha gente los limpia Pero yo Yo nomas los licuo Y ahí les quito Los cuelos La colada es donde les quita Todos los cascarones También le voy a echar Un clavo Un poquito de laurel Un poquito de orégano Y ajo Un poquito de ajo también Cebolla no Cebolla no Voy a echar los chiles A remojar Para que se pongan Super mamarones Mucha gente los abre Y le saca los de adentro Los chiles Yo Me vale maquina Y así nomas los hago A ver si le atina ¿Estás seguro? A la madre Pon la mano ahí Ya andaba aprendiendo Que no era Bueno vamos a Tapar Estos chiles Y continuamos Continuamos Más bien Más al ratito Le voy a echar Ya al último Ya voy a picar cebolla Así picadita Para los taquitos Le voy a echar cilantro Y voy a hacer unas tortillitas Se va a quedar sultos El mamalón Cortale bien Bueno compañero Ya le falta un poquito La carne para estar lista En la olla a presión Le falta como unos 20 minutos Vamos a proceder A preparar el chileo Vamos a echarle un clavo El clavo Vamos a echarle el laurel No se lo voy a echar todo Se me hizo mucho ¿No viene? ¿Qué? Laurel Como quieras Así ya Ahí así Le voy a echar un poquitín De orégano No mucho Ahí sí Y vamos a echarle ajo El ajo sí Es así Le pueden echar lo que quiera El ajo es Muy, muy, muy medicinal Una cucharada Viene ahí ¿Qué quieres? Le voy a echar un poquito de cebolla ¿Eh? Le voy a echar un poquito de cebolla A ver qué pasa Ay, se soltó aquí ¿Qué opinas? Ya con esa Una octava parte de cebolla A ver qué pasa A ver qué pasa Nunca le echamos a huella El chile colorado Pero esta vez le voy a echar un poquito Y vamos a Sacar los chiles Echar los chiles Mira Mira los chiles anchos Como se hicieron anchos Más anchos de los que ya están Valean de papel los huella Vamos a echarle los Guajillos Son guajillos, ¿verdad? Ajá Los chiles mirasol Mirasol Miran al sol Miran al sol Miran al sol Jajajaja ¿Quieres que te cante, tiburo? Jajajaja Echarle los serranitos ¿Cuáles serranitos? ¿Cómo llaman estos? Chile árbol Chile árbol Chile árbol Y mucha gente le echa ese jugo Pero ese jugo no nos gusta a nosotros Porque amarga Muchos dicen que estoy loco Pero la neta que sí Ajá, me olvidó que le iba a moler con jugo de aquí Pues espérate Bueno, pues se suspende la molida del chile Porque vamos a echarle con jugo de aquí de la barbacua De la barbacua Ok Córtale pues Bueno, ahora sí ya está todo listo Vamos a ver Vamos a tapar la olla De presión La carne ya tiene que estar en su mero punto Vamos a picarle Y ya está Ya se puede deshebrar Voy A licuar el chile Con ese mismo caldito Si, con este mismo caldito Voy a echarle un poco Mira Para no usar el chile donde cocimos el agua Digo al revés No tanto, para que no se quede tan aguadano O si aguadita Si, no, no tanto Porque tengo que... Es birria Por eso Nomás quede para colarla Oh Se me hizo agua en la boca ¿La birria es aguadita o no? No, mucho ¿Para los tacos? Para los tacos Para los tacos no Que rica ese pedacito de carne Mucha gente hace la birria aguada Ven ahí Porque se la comen así como si fuera un caldo Y luego le echan limón y todo Pero como nosotros vamos a hacer tacos Vamos a hacer la birria así no más durita Creo que hay que conectarla ¿A poco? Es que no jala así, ¿verdad? Si no la conectas Bueno, esto ya está licuado Lo vamos a quitar y lo vamos a poner por acá Y vamos a deshebrar la carne Está súper caliente Así que vamos a tener que... A guardar Vamos a sacar la carne Porque la vamos a tener que deshebrar bien más llena Mira bien ahí Esta la vamos a... A picar No, no la vamos a picar La vamos a deshebrar ¿Con los tenedores? Si Andale Mira... Mira... Mierda... Ahorita le voy a dar otra Pero para que no se haga tan largo el video Si quieres Bueno, sigue regrabando aquí un poquito más Mira que padre se Se deshebra Se deshebra la carnita Venden unas garras Se deshebra o se deshebra Se deshebra Porque las hebras son Son los animales Y se deshebra Mira que bonito se deshebra Hebrando una carne Estos están pedazos todavía muy grandes Lo voy a dejar que se enfríe un poco Y luego lo voy a deshebrar un poquito más todavía Con la mano No, es que está muy caliente ahorita Le corto Sí, córtalo si quieres para que no haga tan largo el video Bueno, ahí tenemos ya la carnita deshebrada Más o menos No necesita estar tan pequeña Vamos a echar en este sartén Una cucharadita de mantequilla O margarina Más bien Ya está ¿Sabes qué estoy pensando en esto? Ni te imaginas Que ya no quiero tacos ¿Ahora qué quieres? Se me está antojando más bien un burrito De birria Con tortilla de harina Así bien doradita Dorada la tortilla de harina No tan doradita Pero Así que quede bien cafecita Bien mamalona Lo que voy a hacer es que voy a freír un poco esa carne Para que se le quite el sabor de así De que es pura olla Y agarra el sabor Adoradito El consomé Está súper delicioso Nomás que Vener no lo quise probar Pero Se me da que es así No lo voy a tirar Está bien bueno Me voy a servir un Un vasito ahorita Con un poquito Chidito colorado Y todo Súper mamalona Ay tú No mames Mira Vene Este consomecito Está bien rico Neta que está bien rico Vene Ya porque después ya no vas a comer tacos Pues será la hambre que traigo Más bien No Está bien bueno Bueno Esto ya se está Vamos a ver Mientras se acaba de calentar Eso voy a deshebrar Lo poquito que haya quedado Los que hagan quedado muy grandes Los voy a hacer un poquito más chiquillos Está bien aquí Esa grasita Corta la no Esta mira Ahí se va a deshacer En la 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 O esta Quita los dedos Que te los mocho Que anda metiendo mano el tiburón Tú que andas metiendo cuchillo Si sabes que estoy cortando y metes el dedo Que te hace la carita esa Ay no Bueno ahí está Vamos a Ya está Eso no Esto ya está poniendo bueno Esa la carnita Que no se queme la La margarina Vamos a echar la carne A darle una sofritadita Que agarre un saborcito Súper mamá No más que ya me ensucié las manos Tengo que Lávatelas Lávatelas Yo le menello aquí Ok ¿A dónde están peinados? ¿A dónde están peinados? Ah no venimos Nos fuimos a misa a ver ¿Dónde está? ¿Qué? Qué bonito el sedazo Ahí en el cajón ¿En cuál? En el tercero Ahí está el sedazo Con la zurda no puedo Pero bueno Así se me Se me Se dora Se fría Esto es para que agarre el sabor Así doradito Porque La carne Así no más directa De la olla Tiene otro sabor Pero le falta Le falta el dore Le falta el dore Oye Huele bien rico Súper mamá Me hace que Hasta sin chile Nomás con cebollita Y tomate Y tomate Oye Cilantro Y una salsita Mmm Tortillitas de maíz Mmm Yo estoy bien Si me hago un burrito de harina Con unos taquitos de maíz Tú con la vez No pues Ya Es cuestión Tuy Bueno Vamos a dejarle el chile ¿Debajo o qué? No No El chile Tiene que Sillar el chile También Lo quitarme Si no está Me salpica ¿Todo? Todo Te mire que Me pasé De lanza ¿No? Si No te guites Mira Ya se nos está Atrozando El sedazo Pues Es que Le cargas Mucho Tu Aquí En la cuchara Con ese No Si A ver Le revuelvo Si Vamos a mezclarlo A ver Como rechona Deja Le saco Este chile Porque me da Que si Es mucho Chile Ahorita Vemos Si le falta Más A ver Le tiburó Esta es Esta es birria No es birria No es birria Caldosa Es birria Seca Compas Porque Es para tacos O burritos Si no necesitaba Tanto chile Oye ¿Por qué Este tronco? Pues Así Así Haces Siempre Tú Yo creía Que íbamos A hacer Como Como Para 100 Personas Saca El comal Para calentar Las tortillas Tú ¿Vas a picar La cebolla? Si ¿O quieres ayudarme? Pues si quieres Acepto Ayuda Ah bueno Pues yo te pico La cebolla Déjame Córtale Para guardar Todo esto Bueno Bien Ahí va a ayudar Un poquillo A picar La cebolla Porque ¿Toda? Yo estoy muy piratón No No Mucha Pues nomás Nos vamos a comer Tres tacos Cada quien Miren La birria Como quedó Birria Deshebrada Parece mole De la güey Pero no No es mole Compas Es birria Está bien buena Ya la probé Y pues Me voy a hacer Un poquito De consomé Oye El caldito Ese está bien rico Ya lo probé También Sí Me voy a servir En un vaso Y luego Le voy a hacer Un poquito Chilito Ese Del que sobró De la birria No hombre Ahorita Lo colamos Va a quedar Súper mamalón O así Le hecho Me vale Acá de decir Con ese chile Digo Con esa cebolla ¿Con esa? Sí Agarra el vaso ¿Dónde estás grabando tú? Para allá Para acá Ah verdad Ah verdad Agarra el vaso Agarra el cilantro Un poquitín de cilantro Ahí está ¿Caliento las tortillas? Si quieres O las caliento yo Bueno ¿Tú los vas a preparar? Bueno Yo quería calentar las tortillas Con poquito chile también Mojaditas en chile Ajá ¿Vas a cortar un aguacate? ¿Tú qué crees? Córtalo ¿A dónde está empiñada? ¿A dónde está? Mira Y anda toda volada Es que la estaba mal pasando Lo desgraciado La estaba mal pasando Una aguacatita No dijo No comas En una hora Va a estar la comida Llegamos a la De la iglesia A la una Y miren Ya van a ser A cinco Y la tablita No como Aguanta Viene Aguanta Antes no me dio El tembelete Aquí De hambre La tembladera A ver Bueno compas Aquí para calentar las tortillas Voy a echarle un poquito De aceite Eso no tiene aceite Saca el bote grande El de litro Un poquitín de aceite Y luego las tortillas Ya está caliente ahí Le voy a bajar Está súper súper caliente Las tortillas Me han ganado De mojarlas aquí Mira Allí Sí Allí o allí O las meto en el chile otro No sé Pues que no No me alcanzó Bueno Les voy a dar una Restriegadona Queda Mira Échale la cana Encima Abusada No se fijan en lo que dije O no me entendieron Ojalá que no Ay ¿Y el tiburón? Pues tú que crees Tiburón No te pasa nada Dime No que pasa nada Ahora hace el sartén así Para que se moje Todas las tortillas De el aceitito No tan aceitosa No Mira Estas son las mías Confierta Ahorita Hace los tuyos Ah Ah ¿Verdad? Ah ¿Verdad? Ah Aquí se come Como salgan No mames Mira Qué chula Son ¿Cómo se le llaman Esos taquitos? Mira Ahora sí Tenemos platos Súper mamalones Uno Dos Con tres Tengo Agua Tres Vamos a echarle Su birria Ya me da miedo Cerca Ay Está algo caliente ¿Qué? El plato No tanto Es mucha carne Ups Birria Súper mamalones Estos son los míos Te digo Vamos a echarle Un poquitín de cebolla Un poquitín de cilantro Y luego le vamos a echar Un pedacito de aguacate A cada uno No mucho Nomás para que te dé Su sazón Súper mamalón ¿Sabes qué falta? ¿Qué oye? ¿Le vamos a echar el limón? Sí Falta el limón Dejo Y saco uno Córtale para sacar el limón Mira, viene Vamos a echarle un poquito de limón No mucho porque La birria hasta que yo Que hago yo No lleva tanto limón Bueno, sí Bastante Sale Vamos a hacer los de Vianey Ahora Voy a poner los míos Acá de este lado Y Tenemos el plato aquí Volteandos Los de Vianey No les atasqué tanto Chilito Pero Igual También mamalones Ni tanto aceite Ni tanto aceite Porque Vianey Esta dieta Sí Todo Ahora sí Sale Tortilla Sale uno Tortilla Y tortillas Y le paramos aquí Porque si no se enciende Vamos a echarle La birria No tanta ¿Quieres tú? No tanta carnita Es así Mira nomás Esta marca Mira nomás Que rica birria viene Si me hace que Con eso que quedó Me va a llevar un burrito De lonche mañana Para no tener que ir a los maldonos Le echamos su cebollita ¿Puedo ir a tocarla? Un poquito de cilantro ¿Más cilantro? ¿Más cilantro? Pues si me diste Con una rociadita Si no más Es que a mí no me gusta Tanto cilantro ¿Qué te dijo? Dijo ahorita Ahorita ¿Te va a hablar? Ajá Ahorita Bueno ahora sí compas Así está la birria Los taquitos de birria Le echamos su limoncito Y a comer Viene ahora sí Yo voy a sacar mi salsita Sácala Córtale Delicioso Bueno compas Ahora sí llegó el momento La verdad Vamos a ver ¿Qué tal quedó esta birria Tiburonesca? Yo digo Que está súper mamalona Porque la probé Un poquito ¿Qué te he de decir? Mmm ¿Sí pasa? Ese tiburón Está bien buena Nomás que no pica mucho Tú dices de salsa verde Déjale un poquito De salsa verde Esta salsa verde Es la que ya se viene Y ya Ya la receta Ya está por ahí En un video Mmm Que rico ¿Verdad? Mmm Muy buena compas Delicioso Aguado Bueno compas Si les gusta el video Like Compártalos Facebook Clip Estas mamadas Suscríbanse Prendan la campanita Vamos a llegar a los 100 mil Para hacer la rifa A los 500 Córtale bien Para comerme esto Y a lo mejor Me hago un burrito Y está a dieta Está bien bueno esto No me quedé con las ganas compas Y me serví Un poquito de consomé En una tacita Le hice limón Le hice poquito cilantro Y me lo voy a tomar Junto con el taquito Este que me queda Súper mamalón No se crean Ya no me va a caber Un burrito Ya con eso tengo Está bien llenador Está bien bueno Esta birria Mira, mira, mira Mira bien A ver Muérdele Mira como escurre Chile colorado Si Bien rico Esto si quedó Perrote compas Córtale Hasta la siguiente Gracias Gracias Gracias.